Sagitario, Sagitario, ¿qué te va a suceder el 16 al 31 de agosto? Hay que guardar plata, hay que guardar plata. No gastes de más, me dice, ¿ya? Hay dificultades por conversar el puesto, posición de trabajo, en lo que es economía, finanzas, hay que guardar, hay que borrarse un poco ábalo porque hay que pensar en los gastos, hay que pensar en los futuros. Vienen nuevas innovaciones, nuevos cambios, tú te demuestras tal como tú eres, ahí hay cosas que te vas a resentir, ¿cierto? No te dejes llevar por chismes, no te dejes llevar por las energías negativas. Sagitario, ahí en tu mente, si hablamos de chismes, se vino Acuario en la cabeza. Sagitario, cuidado con Acuario, muy chismoso, muy intrigante. No sé, o están hablando en contra tuyo. Hablando que tienen que ver con las finanzas, economía. Veo mucho amor, pero pensamiento por problemas. También te entregas, tú eres una persona que te entregas por completo, en realidad eres muy franca, muy sincera, muy directa. Veo que tus decisiones a veces son un poquito toscas para decir las cosas, pero también te veo con mucha influencia de personas al resolver asuntos, con sabiduría, cada cada que tiene que ser muy sabia. No pelees, no discutas en lo que tiene que ver. Aprende a perdonar, es noble perdonar y olvidar. Sagitario, te deviene Scorpio, Acuario, Pisces también. Hay cosas que tú tienes con timidez. Y lo que es economía, finanza, perdona y olvida, contigo no es. Acá te veo pensamiento con mucho amor para dar, preocupado en trabajo, y nuevos inicios, nuevas oportunidades que se te van a dar. Sagitario, yo veo a alguien que se fue, regresa. A quien nadie lo busca, solito viene. Y así está acá, uno todo desaliñado desde el canal, aparece nuevamente acá con problemas y dificultades. Parece que tiene que ver con el amor, con el dinero, con finanzas. Aparecen acá porque quieren ayuda. Final de unas cosas y comienzo de otras cosas. Hija, tienes que pensar bien quiénes son las que recibes. Ponga a prueba a las personas, escúchalos, escúchalos, Sagitario. Escúchalos, que tiene que ver con la economía y finanzas. Escucha, nada pierdes con escuchar, Sagitario. Escucha, Acuario, escucha, Pisces, escucha, Leo, escucha, Cáncer, escucha, Tauro, escucha, Géminis. Oye, casi todos los signos. Escucha y ponga a prueba. Mira, observe y calla, Sagitario. Te vas a dar cuenta, innovación, negocios. Los espíritus están contigo, las entidades también. Mucho amor, decisiones con mucho amor. Porque tú eres muy noble, Sagitario, para apoyar a la gente. Te espían, sí. Quieren saber qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, sí. Ahí están indagando. ¿Qué te indaguen? ¿Qué averiguen? ¿Qué investiguen? El amor está a tu lado, Sagitario. Alguien que viene con resentimiento, gente que no quiere llegar a nada. Hay gente que quiere acá. Con amor vienen. Porque son decisiones con amor que quieren florecer. Lo que no ha sido en el pasado, tal vez quieren acercarse acá en el presente que te van a hablar.